Primimo tiquimás Primimo tiquimás Mi timbo excitando Mi mano en la boca urbeinan Bailando, meneando En la mano te devocará El furia más sin ti devocará Uva pegadura arriba a mí Aguamente sin ti, baby Bailaré, bailaré, bailaré Mami, baila conmigo Bailaré, bailaré, bailaré Mami, baila conmigo Bailando, manamore Namore, namore Bailando, manamore Namore, namore Sin ti con mi tatraja cupo, mami Bailando Bailando